Una de las ayudas principales que existen para mejorar la salud es el magnesio, ¿verdad? Pues usamos mucho un magnesio especial que mandamos hacer que se llama Magic Mag, este no nos gusta porque es bien absorbible, pero si tú no tienes acceso al Magic Mag, usa cualquier magnesio, porque es mejor cualquier magnesio que ningún magnesio, el magnesio es esencial. Tú quieres controlar la diabetes, tienes que usar magnesio, tú quieres controlar la presión, tienes que usar magnesio, tú quieres que no pierdas tanto hueso y que tengas tanto esporosis, tienes que usar magnesio, tú quieres dormir bien, tienes que usar magnesio, tú quieres ir al baño, no tener estreñimiento, tienes que usar magnesio, o sea el magnesio es el mineral más deficiente que demuestran todos los estudios que hacen de las poblaciones, no hay ningún mineral que esté más deficiente que el magnesio, se calcula la Organización Mundial de la Salud, se calcula que el 86% de la población está deficiente en magnesio, entonces ¿el magnesio dónde está? Solamente vegetales, ensalada, fruta, no lo vas a encontrar el magnesio en la carne, en el queso, en el huevo, va a estar solamente en los vegetales, ¿Qué pasa?, como la gente no come verduras, no come vegetales, no come ensalada, pero se comen muchísimo pan, harina, ropa, pa, dulce, de todo, pero no vegetales, no ensalada, pues entonces no hay magnesio y la gente anda muy enferma y por supuesto los amigos de la farmacéutica, mira ahí, sacándote la plata, sacándote el dinerito, porque mientras menos magnesio tenga, más alta presión, más descontrolada la diabetes, más insulina necesita y de todo va a estar peor, va a estar más deprimido. El magnesio es antidepresivo, quita depresión, el magnesio es para dormir, el magnesio te baja la presión, el magnesio te quita los dolores de espalda, o sea ¡Esto es milagroso! Cuando vas a tomar magnesio, debes tratar de tomártelo a la hora correcta. Si tienes un sistema nervioso excitado o padeces de hipotiroidismo, ya tú sabes que tu cuerpo produce poco ácido, pero la producción de ácido deja de funcionar verdaderamente después de las 6 de la tarde, o sea después de las 6 de la tarde es que el cuerpo se prepara para dormir y ya no digiere bien, por eso es que la gente que tiene un sistema nervioso excitado, si comen tarde por la noche no duermen y las personas que tienen un sistema nervioso pasivo, como yo, me puedo comer una cosa bien grasosa, lo que sea, a las 2 de la mañana y duermo como quiera, comemos hasta piedra lo del sistema nervioso pasivo. Así que si vas a tomar magnesio y quieres el efecto y que no te vaya a despertar, tienes que digerirlo, pero para digerirlo tienes que tomártelo a las 6 de la tarde o más temprano, a las 5, a las 4 y demás. De esa forma todavía tu cuerpo está produciendo ácido, lo puedes digerir y el magnesio te va a dar los beneficios que tú mereces tener, porque la verdad siempre te va a triunfar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!